Hay un pecado que se llama el adulterio. ¿Saben qué es el adulterio? El adulterio es cuando usted que es hombre casado o usted que está soltero pone los ojos en una mujer que esté casada por la iglesia. Y no solamente pone los ojos, sino que busca la manera de estar con ella. O usted que es una mujer soltera o casada pone sus ojos en un hombre que es de la prójima. Eso se llama adulterio. Cuando usted que es casado pone los ojos en una soltera. Y cuando usted que es casada pone los ojos en un soltero. Eso se llama adulterio. El adulterio es que un hombre y una mujer estén casados y se metan.